¿Tienen idea de, digo, se va incrementando cada vez más la gente paga de luz, cada vez más va consumiendo? Sí, lo que pasa es que es lo que hablamos siempre, lo de eléctrico doméstico, por decir, lo de espli, frío, calor, eso lo está ganando a la empresa, a la EPE o a la, como es, las otras dos, como es de Nores, de Sur, lo están ganando, o sea, ellos, para mí se están durmiendo, por eso tienen problemas en las grandes ciudades, vos fijate que acá nosotros ya estamos pensando en ver otro transformador grande para llevar más allá, porque se está probando. ¿Y cuánto salió un transformador para poner en San Carlos Norte? ¿Cuánto salió el último? Digo, como para tener una idea de cuánto se habla de inversiones. Yo el último no sé. Más o menos. Bueno, nosotros tenemos que poner dos transformadores de 10 ahora por el tema de las luces, y eso sale algo de 7.000 pesos cada uno, son de 10 Wall, algo así, y los otros son grandes, deben estar algo de, no sé, no me acuerdo yo, tendría que fijarme en los papeles lo que valían 4 años atrás, pero me parece que algo de 500.000 pesos, 300.000 pesos, no sé si estoy diciendo bien o mal, es mentirte, pero no es mucho, mucho gasto. Hay que ponerse a trabajar como son las empresas responsables, porque vos fijate que en la Nación se tiran la bola uno con el otro, no es así. Ahí me parece que está el tema de las camisetas, como yo siempre lo digo, que ahí hay que sentarse el gobierno y la EPE, todas las empresas, y decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos acá? Porque no podés dejar a esa gente como está. Vos fijate que no son barrios carenciados, son barrios que están en pleno centro. No sé, que eso para mí se están durmiendo en temas de poner más transformador y eso. Claro. Pero ustedes tienen la atribución, digo, porque en otros lugares no hay inversiones porque dicen no nos dejan aumentar la tarifa de nor y de sur y si no invertimos porque con la tarifa que tenemos, que estamos cobrando, no es suficiente. Pero ustedes, por ejemplo, sí pueden aumentar la tarifa de luz. No, no, nosotros vamos de acuerdo como va la EPE. Nosotros la EPE nos vende. Claro, y ustedes le recargan X porcentaje. Claro, claro. Entonces... ¿Cuánto le recargan? ¿El 5, el 10, el 15? Más o menos, sí, sí, algo así. Capaz que algo más también, hay veces que se va a agregar algo más. Claro, pero el tema volviendo a lo... Es decir, perdón, que San Carlos Norte paga más de luz que San Carlos Centro. No, 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 no creas. Ah, porque ustedes le consiguen a precio más bajo. Nosotros somos por mes y acá es bimestral y sacando más o menos los números creo que estamos un poquito más baratos, creo. Sí. Pero es de acuerdo a lo que vos usas, a todo lo que tenés ahora, que me parece muy bien que cualquier familia se merece un explícito hoy. Sí. Por eso mismo, vuelvo a repetir, que para mí las empresas se están quedando en tema de suministrar, o sea, de poner más transformador y eso. ¿Qué sería una buena solución si se pone? Si tienen que aumentar, decirte el 30%, digamos, de la luz, a mí me parece que con todos los problemas que hay y tienen una solución para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo, me parece que la gente no va a zapatear tanto. O sea, porque sabe, la gente tiene que tomar conciencia también de que lo usamos todo el día. Sí, sí, que luz y agua son servicios esenciales. Y todas las casas mínimamente tienen dos hoy. Me parece muy bien, me parece perfecto, porque todos estamos acostumbrados a vivir mejor, queremos una mejoría para todos. Me parece muy bien, pero lo que se están quedando, te puedo repetir, para mí son las empresas. Es decir, que un transformador, como para terminar, en líneas generales puede costar hoy arriba de 400.000 pesos. Sí, sí, seguro. Tendríamos que averiguar y pasarte después el dato, o averiguar vos, pero a lo mejor estoy diciendo una pavada o no, pero así valga un millón. Es una pavada, digamos, para poner eso. Te da laburo y todo, pero vos a la gente la dejás conforme, no podés dejar a la gente como está. Sí, sí, el tema es quién lo paga, eso. Y bueno, no sé cómo se manejarán las empresas, pero si tenés que aumentar, te voy a repetir, el 15%, un 20% para que eso, que no lloren, digamos, y recuperen el transformador o lo que sea, me parece bárbaro, pero no podés dejar todos los barrios que están en Buenos Aires, Rosario, y acá aparte en Santa Fe, también me parece que está ahí. Pero bueno. ¿Y en preensamblado también invirtió la Comuna del Norte? Sí, sí, sí. ¿Con fondos propios o con fondos de la provincia? No, no, eso vino del FEDEI, que se sacó un crédito de 250.000 pesos. Claro.